Si tienes libros de texto que ya no utilizas o buscas un ejemplar a un precio mejor, tu sitio es La Estantería, una plataforma web de compra-venta de libros creada por un estudiante de la Universitat Politècnica de València. La idea se gestó y materializó en sólo cuatro días. Sólo unas semanas después ya se pueden encontrar libros de titulaciones de cinco universidades. Estaba buscando un libro porque estudié ingeniería industrial y estaba buscando un libro de mi carrera por internet de segunda mano porque era bastante caro. Y como no lo encontré y no encontré algo así similar, dije pues vamos a probar suerte y montamos algo así. El funcionamiento es sencillo. Entras en la web laestantería.es, seleccionas tu carrera y curso y aparecen todos los libros de cada asignatura disponibles. Desde la misma web, en el perfil del dueño del libro, podemos enviarle un mensaje que le llegará a su correo de la universidad. El servicio es totalmente gratuito. Cualquier persona que está cursando una carrera en la universidad, si quiere publicar el libro simplemente entra en laestantería.es, se registra con su correo de la universidad para saber que pertenece a esa universidad y una vez que está adentro, pone el título del libro, el precio lo elige él, generalmente es la mitad de precio o un tercio del precio de venta nuevo y sube una foto de la portada, dice si está subrayado, si viene acompañado de apuntes, lo que él quiera y lo publica simplemente. Y luego cuando una persona quiere ese libro, se entra en la web, lo encuentra y se pone directamente en contacto con él y ya pues queda donde sea para comprarlo. Actualmente hay más de 120 libros a la venta con más de 40 usuarios de cinco universidades. La Politécnica de Valencia, Jaume I de Castelló, Jaén, Granada y Zaragoza.